Amigos de GB Titanes, estamos de regreso para llevarles a ustedes los 45 minutos restantes. Se incorpora esta transmisión deportiva ya también, José Isidoro Reyes, que estará en comentarios en los primeros 20 minutos. Luego viene a la narración, en lo que resta del partido. Uno por cero, lo está ganando el equipo, el equipo San Rafael Isidoro Reyes. Buenas noches. Muy buenas noches, Luis Gerardo Villaranca. Buenas noches a toda la afición deportiva del departamento del Paraíso y fuera de nuestras fronteras departamentales. Un gusto saludarles. Vengo entrando. Luis Gerardo, la verdad que tenía una reunión importantísima, por eso no pude estar a la hora indicada acá para estar compartiendo con ustedes esta transmisión deportiva. Sin embargo, por la responsabilidad del caso, estamos aquí justamente en la segunda parte y me comentaban que va perdiendo el equipo Estrella Roja. Ante el equipo San Rafael. Esperamos que en esta segunda parte sea diferente totalmente el planteamiento técnico, táctico por parte del equipo Estrella Roja. De tal manera que pueda lograr, pues por lo menos, empatar el partido en lo que va de este partido. Todo listo, Alfonso Gómez. Un primer tiempo donde Estrella Roja tuvo muchas oportunidades y no las aprovechó. Desafortunadamente para los intereses del equipo de la furia, perdieron las oportunidades de Luis Gerardo y el equipo, pues en una jugada y otro partido, en un tiro de penal, se puso al frente. ¿Cuándo atención, Luis Gerardo? El árbitro ha indicado que se inicie, que se juegue, que se inicie. Vamos, vamos a los segundos, 45 minutos, para ver qué sucede, para vivir con intensidad la emoción del fútbol. Allá va Steven Herrera. Filtraba la pelota. Corte perfecto de Darwin Kioto. Saque de banda que favorece al equipo visitante. Es un saque de banda patrocinado por Servifrío MD. Recuerde, los expertos en aire frío. Servifrío MD. Atendido por Miguel Rodríguez y un personal amable. Los expertos están en contables y más. Expertos en contabilidad. Gracias también a Anselmo Maldonado y su clínica rehabilitación y fisioterapia. Bueno, y hoy sí, el doctor José Isidoro Reyes va a sacar la casta como experto de cifrante de jeroglíficos. Cuando lee estas alineaciones. Ahí está avanzando el equipo de San Rafael. Muy bien, Víctor Moreira se queda con ella. Inicia el contragolpe, el contraataque. A ver el defensa. Excelso en el corte. Y ahora es el equipo de la furia que ha llegado magnífico en la cuestión del quite de la pelota. Ahí está tratado. ¡Uy! Había una falta. ¿Qué dice el árbitro? En efecto, Steven Herrera cometió falta sobre Harry Duarte. Una falta. Efectivamente estaba cerca de la jugada la árbitro central de este partido. E indicó que efectivamente pues había una falta. Y por lo tanto tenía que colar un cimiento libre que favorecía al equipo de Estrella Roja. Decían los compañeros de Barahona. Sí, señor. Decían BM Sport, decían que a ellos no les parecía que había sido penal. Es que es de esas jugadas que, Luis Gerardo, mire, yo digo, si el árbitro pita penal, no hay duda. Porque hubo un contacto de la pelota con la mano. Pero si él hubiera dicho que tampoco, que no había, no hubiera generado mayor problema porque se hubiera interpretado. Aquellas que se interpretan, el balón a la mano, la mano al balón. Es correcto. Toda la controversia había y por haber y empiezan las repeticiones en cámara lenta para ver y desenchufar verdaderamente si hubo o no hubo penal. Pero lo que sí es cierto es que el penal fue convertido por el equipo San Rafael. Bueno, y ahorita se acaba de salvar de amarilla Elvin Galvez, Luis Gerardo, porque llegó con mala intención sobre la humanidad. Mire, se lo podemos ver en la repetición, perfecto. Claro, clarito ahí sobre el pie de apoyo del jugador José Funes. A la altura del minuto número dos, está avanzando el equipo de la Furia. Iba con mala intención el jugador del equipo San Rafael. Por lo tanto, el árbitro indicó que había una falta y se cobró el lanzamiento de tiro libre que favorecía al equipo Estrella Roja. Dicen que una solo galondrina no hace verano, pero Martín Maldonado se las arregló para llevar peligro ahorita a la zona central de la Furia. Justo mandando por la derecha. Vamos a ver qué hace el perrito. Trataba de acomodársela a su compañero de ese lado. La pierde. Está recuperando el equipo San Rafael por medio de Darwin. Lanza. Lanza ahora ya para su compañero. Está mandando correr ahí a Maldonado. ¿Qué es lo que hace Maldonado? En lucha con Justo. Se queda con la pelota Maldonado. Allí hay al apoyo. Entonces lanza ahí la conexión que están haciendo otra vez para Maldonado. Maldonado lanza y una falta en ofensiva. Finalmente, que pita Merlin Soto que favorece a la Furia Roja. ¡Qué rico! Consumir agua a las colinas. De Fuente Natural Agua a las colinas. Adquiera con solo 25 lepiras el botellón. Agua a las colinas informa a tiempo. Tiempo y marcador Alfonso Eliure Gómez. Tres minutos y medio de este segundo tiempo. Pues el tiempo avanza. La Furia tiene que cortar. Es imperativo no solo empatar, sino remontar el marcador. Cuatro puntos no es mucho. Ahí está. Vamos a ver. Pone la pelota. A ver que le queda al perrito lindo. ¿Qué se va a inventar? De izquierda que llega el remate. Se revuelve la defensa. Otra vez estaba muy viva la pelota. Finalmente alejó el peligro. Se salvó el equipo de San Rafael. Bien en defensa el equipo de San Rafael sacando el peligro cuando amenazaba Harry Esteban, el perro Duarte. Que este jugador cuando los logra prender saca unos golazos, que los deja uno boquiabierto. Recuerde ustedes, gracias al bufete Villafrán, Sandoval y asociados. Gracias a ustedes que están pendientes, por supuesto, al bufete Castellanos. Ahí está en la calle del canal, justamente contigo al marchante. Ahí está el bufete Castellanos. Ahí está. Y en ese mismo local, Anselmo Maldonado y su clínica de rehabilitación y fisioterapia. Y también inversiones Torres Mendoza, todo en celulares y accesorios, computadoras y reparación. 33, 37, 72, 06. Le atiende Yubini Torres. Tenemos mensajes en las redes. Mensajes en las redes patrocinados por Click, porque con Click tienes tecnología. El alcance de tus manos. Dice Juan Alberto Martínez Alvarado. Todos los estamos viendo desde Las Delicias Potreríos, cuando hay una falta sobre el Chani Escoto. Saludos a los amigos de Potreríos, Las Delicias y ese sector de este bello municipio, colindante con Teupacenti, Jacaliapa y también con Danlí. Mire que colinda con estos municipios. Así que vamos al partido. Tiempo que jugamos, Alfonso Gómez. Cinco minutos con diez segundos. Y dice Erlan Murillo, Aristides Martínez, deja de ver esos duros, le dice ahí. Bueno, vamos a ver. Está Nolan Torres, se prepara justo. ¿A quién le pone la fichita usted, Luis Gerardo? Parece que será justo, fíjate, que tiene un fierro en esa pierna derecha. En efecto, segunda vez en la noche que lo intenta. Inminente el peligro, doctor Reyes. Bueno, y qué bien le pega Justo González a esta pelota. Si le hubiese bajado un poquito más, pues sabemos nosotros que tenía que versela el guardameta del equipo San Rafael. Sin embargo, para fortuna del mismo, la pelota se fue por sobre el horizontal y se salvó el equipo San Rafael. Apareció Justo González con este disparo, pero ahora San Rafael, que verás a Alfonso Gómez. Y también recordándoles que Inversiones Torres Mendoza renta y da mantenimiento a multifuncionales. Estuvo ubicado en la calle del Comercio, en el edificio Los Olivos. Recuerde, 33, 37, 72, 06. Atendido por Yuvini Torres. Aquí estaba tratando de irse en San Rafael. Excelza la marca de José Funes. Saque de banda. Los expertos están en Contables y más. Contables y más. Te ofrece asesoría contable, asesoría legal. Atendido por el abogado Germán Zavala. Y un personal amable. Gracias a Torres Logistics. Recuerde, le asesoramos y le hacemos trámites aduaneros en la frontera de las manos. Ahí mismo también está Díaz Logistics con trámites aduaneros. Díaz Logistics y, por supuesto, Serload, que le ofrece todos los trámites de importación y exportación. Vamos al partido, Alfonso Lurigamé. Ahí está Nolan Torres en el centro del campo, tocando en corto con el Chani. Vamos a ver, haciendo combinaciones. Están haciendo correr por aquel lado al jugador José Funes. De nuevo, ahora al corazón del área. Despejó la defensa. Se equivocaron contra remate. Bueno, pero esto ya es abuso por parte de Justo. Porque perfectamente pudo haber controlado el balón y tratar de hacer juego Luis Gerardo Villafranca Murillo. Porque no funcionó en el segundo tiempo y seguimos insistiendo en ese remate de larga distancia. Bueno, no funcionó porque la polva anda mojada. Y seguimos e insistimos con el mismo argumento sin encontrar el gol. Me preocupa porque a estas alturas ya Estrella Roja debería de estar ganando este partido. Sabemos que el rival es un rival incómodo, pero la posición que tiene Estrella Roja en la tabla también es incómoda. Ataca al equipo San Rafael. Ahí había una falta en ofensiva por parte del equipo San Rafael y era en la furia. Vamos a ver qué hace el jugador Funes. Funes combinando allá con Kioto. Kioto haciendo correr al perrito. Ahora es Kioto nuevamente. ¿Qué es lo que va a intentar hacer? La manda al fondo allá en esa lucha larga. El despeje que llega. A ver, parecía que se iba, ¿no? Se mantiene en la cancha. ¿Qué es lo que hace Kioto? La mandó con todo hacia adelante en el corazón del área. Hay una falta. Bueno, finalmente está en posición adelantada del equipo de la furia. Bueno, pues gracias a ustedes que están pendientes de esta transmisión deportiva. Despensa espirosa en el corazón del pueblo trojeño. Gracias a Ligia Isabela Ines, alcaldesa del Paraíso. Yeltsin Joseph García Lago dice, le hace falta Macarra y actitud a la Estrella Roja. Los únicos que se les salen perro negro y justo. Bendiciones. Atentamente, Cheche. Juárez Helkin. Un saludo para Jeffrey, que ayer marcó dos goles en el Tigre. Trinidad Méndez. Saludos desde Río Dulce. Talanga, Francisco Morazán. Trinidad Méndez nos escribe. Vamos, San Rafael, dice José Ángel Vázquez. Y mi hermano Villafranca. Saludos, dice Wendy Urquía. Gracias a Wendy. Mire, es hermano. El asistente técnico de este equipo es Fernando Cruz, hermano de Wendy. Por eso leo, son amigos míos de años, mis hermanos del ato. Así es que el asistente técnico del equipo San Rafael, que anda con el profesor Roberto, el chato, lo conocemos en el ato. Ahora sí, se internaba el equipo de la furia. Tiro de esquina, se acaba de salvar el San Rafael, doctor Isidoro Reyes. Así tal y como usted lo apunta, se acaba de salvar el equipo San Rafael. El ángel de la guarda, el lateral de la derecha, logra tocar esa pelota y enviarla justamente al lanzamiento de tiro de esquina para que así se cobre el mismo. Tiro de esquina patrocinado por Funerario de la Bendición, servicio de lujo económico. En Danilo, mejores precios los tiene Funerario de la Bendición, tiro de esquina. Que se cobra, rechace por parte de la defensa y la pelota sale por este otro lado y se va de saque de banda. Así que saludos para Wendy Urquía y para todos los amigos en el ato de en medio, para Lola, para Don Dionilio, para Eric Fu, para el Chele, para todos ustedes. Un abrazo grande y por supuesto, mire que Wendy se robó uno de tiupa. Al hermano, al hijo del Venado Ramírez, justamente es el esposo de Wendy Urquía. Qué pequeño es el mundo. Para que se fije. Parecía que se le escapaba la cancha al jugador José Funes, pero logró mandar un pase que llegó a nada. Tenemos más mensajes en redes, Luis Gerardo. Mensajes en las redes patrocinados por rebaja de Olvan Medina, repuesto para todos americanos y apareces a los mejores precios los tiene. Rebaja Olvan Medina, Colonia Las Brisas. Bueno, ahora está entrando el espíritu de entrenador en nuestros internautas. Brady Osorio Sánchez dice, Kevin Izaguirre debería estar jugando. BIP Deporte, Luis Gerardo Villafranca. Saludos a mi amigo Gerardo Villafranca y Alfonso desde Dallas, Texas. Saludos a mi gran amigo Arsenio. Un abrazo, Arsenio, que Dios siga bendiciendo tu vida. Gracias a los amigos de BIP y por supuesto los amigos de San Ignacio TV que están compartiendo nuestra señal. A los amigos también de Orica Televisión. Gracias por conectarse a través de Jeve Titanes del Deporte, porque en deportes estamos... En todas partes. Saludos Ramón Moradel y a toda su familia que nos están viendo en pantalla gigante en las instalaciones de San Ignacio TV. Ese Valle de Siria es una fiesta porque está ganando el equipo. El equipo San Rafael. Tenemos conectada a cualquier cantidad de personas. Vamos a ver, Perrito Lindo. Intentaba llegar a la pelota. ¿Qué es lo que dice el árbitro? Tiro de esquina, Luis Gerardo. Patrocinado por Funeraria La Bendición. Servicio de Lugio Económico en Dalí. Los mejores precios los tiene. Funeraria La Bendición. Y es el perrito el que cobra. Vamos a ver, la manda. Justo que llega. Y por enésima vez en el partido, la manda, como diría el perro Bermúdez, al sotelo y te muere a los ojos. Bueno. Llega de frente a esa pelota, se precipita demasiado. Si le logra pegar con el empeine o más bien de tres dedos, hace la curva. Esa pelota estaría ya en el fondo de la red. Sin embargo, es tanta la desesperación. Obviamente se está perdiendo el partido, se quiere empatar. Pero no es la forma de precipitarse en una jugada de esa naturaleza. Así es. Hay que serenarse un poco. Hay que meter el primero antes de anotar el segundo, chicos. Vamos a ver el San Rafael tratando de llevar. Se llevó la marca del perrito. Ahí hay una falta. Se salva Justo González porque el árbitro dice que siga. Probablemente amonestará después de que termine esta jugada. Allá se estaba filtrándole. Vuelven a dar por abajo. ¿Qué dice el árbitro? Siga. Y ahora es la furia que va con el balón, el apoyo de la afición. La afición está con los rojos. Se mete el asistente técnico y dice, ¿qué pasó, señor juez? Finalmente el árbitro para el partido porque hay que atender al jugador del equipo San Rafael que recibió falta. Ahí tenemos más mensajes en redes, Luis Gerardo. Bueno, pues los mensajes de las redes son patrocinados por Clic, porque con Clic tienes tecnología al alcance de tus manos. Aprovechamos para saludarles a nombre de la alcaldesa del paraíso, Ligia, Isabela Ines y también del alcalde danlidense, Don Abraham Cafati Díaz. Dice, saludos para Joel Reyes y su familia hasta Lafayette, Luisiana, dice Alejandro López. Saludos desde Dallas, Texas. Soy el perro negro mayor, hermano de Harry Duarte, dice Gabriel. Wendy Urquía, gracias, mi hermano. Darwin Díaz, saludos desde Houston, Texas. Selvin Martínez, vamos, Furia Roja. Saludos a Serapio y Villafranca. Loren Andrade, un saludo desde la Masica Atlántida. Gerson Puerto, saludos desde Magnolia, Texas, Estados Unidos. Hoy gana San Rafael 3 por 1, dice. Es Magnolia adelante de Locotalto. Sí, señor. Roberto Cepeda, buenas noches. Opinando sobre el fútbol de la Estrella Roja. Creo que deben de estudiar bien el equipo contra quién jugarán. Tienen que tener un plan A, un plan B y hasta un plan C. Sabiendo, dice, y hasta un plan C, dice, sabiendo que entrenan la mayoría de la semana. Desde Tegucigalpa tienen mucha madera para pelear. Vamos, Estrella Roja. Bueno, desde Tegucigalpa el comentario. Tienen mucha madera para pelear. Vamos, Estrella Roja. Es que el equipo tiene madera. Juega bien, pero algo está pasando que no está obteniendo los resultados. Saludos a Wendy Urquía. Lucila, mejor conocida por Lucila en el A3 en medio. Hola, buenas noches. Moisés Castellano nos saluda desde el Valle de Jamastrán. Vamos a ver. La furia se filtra. Le queda precioso. Bonito el remate. Y gol. Nada, nada, Luis Gerardo. Si yo gritaba y la gente gritaba. Todo mundo gritó, pero la pelota finalmente golpeó, rebotó y es para afuera que va. Qué vergüenza. Me quedé en vergüenza, Isidoro Reyes. Bueno, la verdad es que nosotros lo vimos, esa pelota también que ingresaba al fondo de las redes. Sin embargo, hizo un pique en el horizontal, luego bajó la misma y no rebasó la línea de sentencia. Por eso el asistente número uno y el árbitro central pues indicó que no había ingresado la pelota y se salvó de esa manera el equipo San Rafael. Y aquí sigue avanzando la furia. Vamos a interna, Justo González. Hay un saque de puerta y vamos a ver una repetición en cámara lenta acá, Luis Gerardo. Bueno, ahí está la repetición que nos presenta. Vamos a ver porque fue peligrosísima la llegada. Bajo las instrucciones de Jorge Luis Villafranca en controles, esta repetición increíble. Si es que lo vimos gol porque casi fue gol, pegó en la línea de acá, Luis Gerardo. Imagínese que lo vio gol usted y yo que soy chocolate. Sí, la pelota quedó y nos quedamos esperando la reacción de la gente. Y por eso no gritamos el característico adentro que están bailando porque no había entrado. Finalmente el árbitro dijo siga y dijimos hay algo raro aquí. Y es que don Escalera los tengo en frente. No, también don Escalera juega en contra de nosotros, siempre en esta zona de la cancha. Más saludos en redes, Luis Gerardo. Bueno, saludos en las redes, pero antes un par de anuncios. Sí, señor. Los que hacen posible esta transmisión deportiva. Gracias a Meditrauma. Médicos especialistas le atienden 24 horas al día. Recuerde, atendido por justamente el doctor Mauricio Méndez Moncada en la salida al paraíso. Justamente contigo donde era antes la pulpería de la campana. Contables y más. Los expertos están en Contables y más. Expertos en contabilidad y asesoría legal. Mensajes en las redes. Edwin Romero los saluda, muchachos. Saludos. Fumen Olimpias. Saludos, saludos para ese gran olimpista Edwin Romero. Mensa Rivera, ese partido está para Tontín y Piche Martínez. No hay nada de agresividad. Mucho juego para atrás y muy pasivos. Moisés Castellanos es una nena que está pintando. Que cheque, dice. Reyes Isai, te hago una recogida de aquí de la Nueva Esperanza y ya le estuviéramos ganando a ese San Rafael. Marlon Daniel Pineda, ese equipo no juega nada. Melania Baquedano, todos son leños. Marlon Daniel Pineda, juegan más los de la potra de los jueves que la furia. Moisés Castellanos, ordeño. Casi gol. Sí, hombre, casi dolor, Moisés. Gladys Amador Reyes. Metan a Alexis Valladares. Fernando Castañeda, saludos al patrón David Sosa. Lester González, sinceramente, que le jalaron el puro. A la Estrella Roja. Es que a mí realmente me preocupa porque Estrella Roja no está ganando, Isidoro. Y si vamos a la calidad de los jugadores, no podemos alegar que quema a los jugadores los que tenemos. Pero no se le llegan los puntos. Me llamó la atención. Es lo que manifestaba Serapia Alfonso Gómez. Será que le hicieron algunas cuestiones ahí en la portería que esa pelota no incluye. Porque está jugando muy bien el equipo Estrella Roja. Y garantizo de que de seguir haciéndolo de esa manera, el equipo Estrella Roja va a lograr empatar el partido. Y obviamente, si no baja el ritmo, existe la posibilidad de que pueda ganar el partido. Así es, y está dándose un fenómeno. Y la afición está más metida que nunca. Qué bonito lo que se acaba de inventar. ¡El perrito! ¡El portero acaba de hacer otro milagro! Luis Gerardo Villafranca Murillo. ¡El guardabeta le ha dicho que no, que no, que no, que no esa pelota! Se revuelve la defensa del equipo del San Rafael diciendo que no fue así. Pero en efecto, el portero tocó la pelota y pegó en la red por el lado que no suma. Se va a cobrar el tiro de esquina y ya estamos en el minuto número 18 de este segundo tiempo. Bueno, tiro de esquina patrocinado por Funeraria La Bendición. Servicio de Lugia Económico en Danli. Los mejores precios los tiene Funeraria La Bendición. Ahora González Velación en la salida del paraíso. Ahí está, se cobró el tiro de esquina, el rechace que llegó, alejaron el peligro. Pero vuelve otra vez el Estrella Roja. Ahora el San Rafael tratando de quedarse con la pelota y apostar por lo que sabe. El contraataque con vértigo. Ahí está tratando, se equivocó. Pero bueno, la mandó a una zona en la que no había nadie y siempre hubo miedo. Finalmente el rechazo del lateral de ese lado. Y a la altura del minuto número 19, esto se mantiene 1-0. Este cuerpo técnico de San Rafael que comprende el profesor Roberto junto con Fernando. Estuvieron juntos dirigiendo el equipo Arsenal en el torneo anterior, Alfonso Gómez. Y han venido haciendo trabajos, tienen una escuela de fútbol también en Ciudad Capital de la República. Bueno, parece que está cayendo alguna brisa Luis Gerardo Villafranca Murillo. Y nos dicen por acá, ya se les durmió el camarógrafo. Vamos a tener... Están limpiando la cámara. Están limpiando la cámara. Es que estamos a la intemperie, ahí en el techo no hay nada más que aire. Ahí estamos muchachos. Y valor que tienen los muchachos. No se nos vayan muchachos, allí sigue el partido. No es que se pegó la cámara, tuvimos que llevar un paraguas ahí. Fíjense ustedes, en este clima maravilloso que tenemos en Danlí, hoy llueve. ¿Verdad? Gracias a todos los que nos escribieron, haciéndonos la anotación respectiva. No, 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 miren, Nani Varela, si estuviera las condiciones en las que hay que acomodar la cámara aquí para llevarle las mejores imágenes, se sorprendería usted. Ese valiente, ahí es donde se ubican. Usted diría, vaya que sí estamos atrasados. No, 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 me dicen a mí, póngase mi camarógrafo, serapio ahí. Yo digo, mejor mi ojo. Mejor no, diría Isidoro Reyes. Bueno, la verdad es que es un buen trabajo que hacen los muchachos camarógrafos. Sin ellos no fuera posible que se transmitieran imágenes en los partidos. Y es que aquí todos los estadios, a excepción del Nacional y unos cuantos, no tienen el lugar adecuado para ubicar cámaras y hacer las transmisiones de la mejor manera. Hizo dos cambios el equipo San Rafael, que está dispuesto a oxigenar un poco. Vamos a ver, el perrito lindo jugando por el centro, la deja ir por allá Jairo Rivas, Jairo Rivas que entonces la conexión de Kioto allá por el lado de la izquierda, a quien encontraron, acomoda el balón. Se trata de José Funes. José Funes un poquito para atrás, por favor, aquí con Jairo Rivas. Jairo que la filtra, vamos a ver, se levanta la afición, el remate. El árbitro dice que estaba en posición adelantada y se revuelve a la afición y los jugadores de la furia, Luis Gerardo. Ahora lo que me llama la atención es que la afición sí está metida al partido. Bueno, a la distancia no pudimos observar muy bien si estaba en posición adelantada, pero el asistente número uno estaba corriendo la jugada y pudo descubrir que sí efectivamente estaba en posición adelantada. Vamos a poder observar ahí las imágenes de repetición de que sí. Yo creo que sí estaba habilitado. Bueno, estaba habilitado el jugador, no había posición adelantada, Luis Gerardo. Sin embargo, el asistente por otro se le fueron los jugadores del equipo Estrella Roja encima al asistente porque aparentemente, pues según ellos, no existía la posición adelantada. Bueno, la repetición que nos muestran, no existía tal posición adelantada según la repetición. Hay un defensa que se mueve por el extremo de aquí de la izquierda que lo habilita, Luis. Sí, epa, ¿dónde está, Pipo? Don Fernando, qué tiempo no lo miraba yo desde el festival. Se le dio el alma a Kevin Carranza y a Ramón Moradel y familia, pero esto sigue uno a cero a favor del San Rafael, chicos. Bueno, y Fernando no lo miraba desde el festival, Alfonso. Desde el festival no lo mirábamos, al popular Pipo. Lo tenían encerrado, creo. Ah, no, lo volvió a ver en los desfiles porque andaba de tío orgulloso ahí de una palillona, ¿verdad? No, un placer saludarles y, bueno, es un orgullo poder estar con este equipo de titanes, literalmente, va. ¿Y por qué lo toca tanto a Alfonso Gómez, ah? Ahí se va a enojar Rosbinda. Saludos, mi señor. Bueno, me sorprende lo que dice el compañero por acá, la verdad que, bueno, qué bueno camaradería, no camaradería como algunos manifiestan, camaradería que existe entre los colegas. Eso es importante, por eso yo siempre he manifestado de que deberíamos de llevar siempre esa manera de estar unidos todos los que hacemos periodismo deportivo. Venga de camadero por acá, para que, no, sí que todas están malas, pásenlas, aunque sean, para que se tapen. Por lo menos esas, pásenlas ahí para que se tapen, por lo menos. Sí, por lo menos, sí, correcto. Por lo menos para que medio se resguarden ahí. Se van subiendo 63 años ahorita, señores, aquí a la tarima. Se vino, no había llovido y se vino el agua todo este tiempo, calor tras calor y hasta hoy llueve, Isidoro. Y Estrella Roja sigue perdiendo 1 por 0. Bueno, tal y como tú lo apuntas, Gerardo, vamos al juego cuando está cayendo una pequeña, no es pequeña llovizna, sino es que es grande llovizna aquí en el estadio Marcelo Tinó, con este partido importantísimo entre el equipo San Rafael, representante del departamento Francisco Morazán, y de igual forma, pues, el equipo Estrella Roja, quien es el representante del departamento del Paraíso. Conduciendo la pelota, el equipo Estrella Roja, que está en posición de la misma, estaban entregando ahí para donde estaba llegando, era el jugador Kioto, que manejaba la misma, un poquito para atrás, se la depositaron para el perro negro. El perro negro levanta la mirada, entregó en corto para donde está llegando, era José Ruiz, un poquito para atrás para el perro negro. Este depositando ahí para el jugador, era Amador, vamos a ver, levanta la mirada, entregado por el sector de la izquierda, se va a levantar el centro, el centro que va, pero sale cortando mejor la zona baja del equipo, del equipo San Rafael apoyándose en la línea lateral para que se cobre, saque de banda que favorece, saque de banda que favorece al equipo Estrella Roja, Luis Gerardo. Pájeme la sombría para acá adentro porque hasta aquí estamos andando. Es que se cayó con todo, rogamos las disculpas del caso a nuestros televidentes, pero tienen que entender, es un verdadero iluvio el que está cayendo esta noche en la ciudad de Dalí, acaba de entrar el vikingo con el número 8. Bueno, jalan el vikingo ingresando, el jugador justamente cuando presionaba el equipo Estrella Roja. Bueno, puede ser el jugador que anote el tanto de la paridad del equipo Estrella Roja cuando se va a cobrar, tiro de esquina que favorece al equipo Estrella Roja desde el sector de la derecha, pierna zurda, quien lo va a cobrar es el perro negro quien le va a pegar con su pierna zurda. Vamos a ver la pelota por elevación, la está buscando atacante, defensores de testa, sale cortando mejor la zona defensiva por parte del equipo. San Rafael se perdió de nuevo, le está quedando al equipo Estrella Roja. Va a llegar de testa, estaba llegando el jugador del equipo Estrella Roja, sin embargo se interpone, el defensa central de San Rafael envía la pelota hacia el lanzamiento de tiro de esquina. Qué perfecto el corte que hizo el defensa. Si hubiera dejado que llegara Franco, el jugador Jairo Rivas, en este momento se estuviera cantando el empate. Ya se cobre el tiro de esquina, doctor. Se cobró de nuevo el lanzamiento de tiro de esquina de la pelota por elevación, ¿quién va a llegar? Cuando el árbitro central hubo una falta en ofensiva que está decretando el árbitro central, Luis Gerardo. Se cobró el tiro de esquina patrocinado por Funerario de la Bendición, Servicio de Lujo y Económico. Andalí, los mejores precios los tiene Funerario de la Bendición. Recuerde, ahora contamos con Sala de Velación, la salida al paraíso. Si hay manera de fallar goles, Estrella Roja las está presentando el día de hoy. Sí, definitivamente, Luis Gerardo. Y queremos aprovechar para hablarles de Vía Fran, Sandoval y Asociados. Lo mismo que del bufete Castellanos, ahí está. Bueno, pues, Vía Fran, Sandoval y Asociados. Está ubicado la salida a El Paraíso, dos cuadras al sur de las gasolineras. Allí, atendido por un grupo de amables y eficientes abogadas. Gracias también al amigo Elvin Duarte y al bufete Castellanos. Ahí estás, en la calle del canal. Ahí cerca también está la clínica de rehabilitación y fisioterapia de Enselmo Maldonado para atenderles de la mejor manera. Gracias a todos los amigos de Servi Frío MD con la reparación de aires acondicionados y mucho más. También gracias a Despensa Espinosa en el corazón del pueblo trojeño. Aligia Isabel Aínez, alcaldesa del Paraíso. Abranca Fati Díaz, alcalde de los danlidenses. Isidoro Reyes. Son 27 minutos o más bien ya llegando a los 28 minutos en la segunda parte. Marcador, uno lleva el equipo San Rafael. Se lo lleva el equipo... Se lo lleva el equipo Estrella Roja, Luis Gerardo. Bueno, seguimos en el partido que está abrazándose el cuadro Estrella Roja. El corte defensivo que llega por parte del cuadro de San Rafael que está ganando 1 por 0. Aquí abrazó San Rafael, puede estar... El remate que llega, a ver, la lucha, perfecto, el corte en defensa. Se salva la furia. Pero cuando había un contragolpe franco, el árbitro, la señora juez, para el partido y se enoja, pero con toda la razón, Oscar López. Bueno, pues ha parado el partido y ha detenido las acciones. Alfonso Gómez, los mensajes están que arden gracias a Clip, porque con Clip tienes tecnología, el alcance de tus manos. Bodeguista Sosa y rebaja yo el mamelino. Dice Moisés Castellano, lo tienen a mecate corto, no sé de quién habla. Marlon Daniel Pineda, ¿será que la lluvia le dará suerte a la furia? Dará el Duarte Henry, cuidado con la sombría. Mi respeto para el camarógrafo, dice Nelson Herrera. Y dice Edwin Romero, gol del Motagua. Hermes Amado, saludos amigos. Vengo sintonizando el partido y qué mal por Estrella Roja. Si no ganan de local, es difícil de visita. Y luego dice Marlon Daniel Pineda, un par de chelas para el camarógrafo, por favor. Bueno, no bebe. Bien, vamos a estar al juego, ya estamos. Ya estamos llegando a los 28 minutos. Ya que vea salvadí, no vea nada, lo macarea la doña cuando toma vino. El domingo va a ir allá a Liure, porque se inaugura una nueva liga allá en el municipio de Liure, en uno de los municipios de la zona sur de nuestro país. Vamos al juego, ya son 29 minutos, son solamente 16 minutos en el tiempo complementario que se estará. Hoy en el tiempo reglamentario que se está jugando aquí, en el estadio Marcelo Tiroca, la pelota que está llegando por el sector de la derecha, es el jugador del equipo San Rafael, es Darwin Zelaya, o Lanza, está no levantando hoy, le está pegando y la pelota se está yendo. Por un costado, y ahora sí, Luis Gerardo se salvó, el equipo Estrella Roja. Se salva, se salva, se salva la furia, y es lo que le digo, este equipo toca puerta poco, pero cuando llega lo hace con toda la intención del mundo. Y tenemos noticias desde Liure, les cuento chicos, pero será después de este avance de la furia. Bueno, con la pelota se encuentra el vikingo, como dice Luis Gerardo y Blanca aquí manejando la pelota, la están cometiendo falta, está indicando el asistente E, efectivamente estaba cerca de la jugada, por lo tanto se tiene que curar lanzamiento de tiro libre que favorece al equipo Estrella Roja. Patrocinado por Despensa Espinosa en el corazón del pueblo trojeño por Click, porque con Click tienes tecnología al alcance de tus manos. Gracias a Rebaja de Olma Medina, Bodeguita Sosa, gracias a todos nuestros patrocinadores. Bueno, y ya se va a cobrar este tiro libre, vamos a ver qué nos dice el jugador Joel Funes. Joel Funes en posesión de la pelota, está tras la misma, se va a cobrar el lanzamiento de tiro libre de pierna derecha, dos elementos en la barrera del equipo San Rafael. Solo se espera el silbato, el silbato que suena, vamos a ver, de pierna derecha la pelota que está cayendo, la estaba buscando, nadie llega por esa pelota de nuevo, es el equipo Estrella Roja. Cuando el árbitro central está indicando una falta dentro del área, por lo tanto es lanzamiento de penal, Luz Gerardo. Ay, penal, penal, penal. Lanzamiento de penal, Alfonso Gómez. Se equivocó el defensa del equipo San Rafael, dejó ir el tremendo zapatazo, pero en lugar de la pelota encontró la cabeza del jugador del equipo de la Estrella Roja, es una jugada, como una imprudencia temeraria en el área, sabía lo que se arriesgaba, y el árbitro perfectamente ubicado, estaba a pocos metros de donde sucedió, bueno, muy bien, decide que es lanzamiento que favorece al equipo de la Estrella Roja, y a la altura de qué minuto podía estar el empate, estimado Isidoro. A la altura de los 30 minutos. Bueno, pues es buen tiempo. Justamente los 30 minutos de la segunda parte, se va a cobrar lanzamiento de 12 pasos, vamos a ver la responsabilidad de Luz Gerardo, y quién recae, eso se estamos observando, a ver quién toma la pelota, es el jugador camiseta número 5, nos referimos a Darwin, Kioto. Aquí viene Kioto, vamos a ver qué ocurre. Vamos a ver, aún todavía están ahí discutiendo los mismos jugadores con la árbitro central, es Kioto quien le va a pegar camiseta número 5, Darwin, Kioto, por parte del equipo, del equipo de Estrella Roja, cuando estamos ya. Son 32 minutos, mi querido Serapio. 32 minutos. 32 minutos. Rebaja de Olvamedina, informa. Servi Frío MD, informa. Clic, porque con clic tienes tecnología al alcance de tus manos. Bueno, todavía no se despiden por ahí, mi estimado Luz Gerardo. Parece que hay alguna situación ahí en el área, y con esto de la lluvia, pues, y con el señor Escalera, se nos dificulta entender qué es lo que está pasando por ahí, pero ya están colocando la pelota, parece que finalmente lo va a cobrar, veo al Chani por acá, un poco alejado del área grande, entonces, finalmente, creo que se va a la distancia. Alguien que anda con el cabello como amarillo, ¿no? Sí, ese es el dos números, acá no juegan, veo. Es, parece que es Kioto, así es, Kioto, ¿verdad? Bueno, vamos a ver quién es. El número 5, efectivamente, es Darwin, Kioto, que va a efectuar el lanzamiento de 12 pasos, ya el árbitro, la árbitro central, está dándole las indicaciones a el guardameta, que no tiene que moverse más de la línea de sentencia, Luz Gerardo. Bueno, pues, a cobrarse el lanzamiento de penal, Jairo Rivas. Jairo Rivas, el árbitro, o la árbitro, es mujer, ¿verdad? Sí. La árbitro está esperando dar el pitazo para que se cobre el lanzamiento penal. Se lo tape el portero, dicen por ahí. Vamos a ver. Luce que es Jairo Rivas, ¿no? Que la lengua se le haga chicharrón. Jairo Rivas, ¿o qué otro es? Pues Jairo Rivas. Jairo Rivas. Jairo Rivas. Ríos, eso, Rivas. Rivas, Jairo Rivas. Jairo Rivas, vamos a ver, vamos a ver, está atrás la pelota. Jairo Rivas, el árbitro que va a sonar, o el árbitro que va corriendo ya, para hacer la señalización respectiva, pero antes está, pues, ahí, indicándole a los jugadores que tienen que estar un poco atrás para que se pueda efectuar el lanzamiento de 12 pasos. Es penal o es otro partido el que se va a jugar, porque ya llevamos como cinco minutos, mano. Vamos, señor árbitro, agilice esto, que no tenemos todo el tiempo suyo. Bueno, ahí andan los villancicos. Ya son 34 minutos, ahí está, está Cantón, licenciado, licenciado, Serapia Alfonso López. Demasiado tiempo, Jairo. Demasiado, ya van como cinco minutos y está discutiendo todavía ahí la árbitro. Bueno, porque lo sé que roja todo y que los deje sin un jugador. No sé qué es lo que discuten. Qué rápido se cobró el penal de ellos ahora, ahora que dejen cobrar el penal, ya está pitado. Y en el primer tiempo se perdieron como nueve minutos los gerardos. Bueno, ahora sí. Vamos a ver. Ahora sí, Omar, uno, dos, tres, le pegó y gol. Gol. Y gol. De la Furia Roja. Gol de Estrella Roja. La pelota al fondo de la red. Gol, 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 gol. Gol del equipo Estrella Roja. Rivas, Rivas. Uno, dos, tres, le pegó y al fondo de la red. Bueno, y mientras Kevin Carranza y Ramón Moradel tenían encendidas las velas y abierto todo el almanaque de Bristol para rezar a todos los santos, no se pudo. Finalmente Rivas la mandó exactamente Una repetición del penal Una repetición del castigo Con el que San Rafael se puso arriba en el marcador Y a esto, a esto solo le quedan nueve minutos, doctor Nueve minutos que serán de mucho, mucho, mucho coraje Y serán agarridos Porque Estrella Roja debe, necesita, tiene Debe, necesita y debe buscar ese resultado Dice acá Melza Rivera Gol, hay tiempo todavía para el segundo Elkin Juárez se ríe, Brady Osorio, gol Y dice que vivan las papitas Memo Vamos muchachos, todavía falta Vamos San Rafael, dice Berquilanza Bueno pues sí, gracias Juan Carlos Núñez Aguantó el temporal Bueno y caballo que alcanza gana, dicen algún Yo pensé que iba a cantar usted Caballo de Gran Sabana que está viejo y cansado Fíjese bien lo que nosotros manifestamos Que al tiempo, si lograse empatar El equipo Estrella Roja se va a poner de lo mejor Siempre y cuando no baje el ritmo de juego Tal y como lo está haciendo en este momento Bueno hay que ver si no pone ese rojo también el profesor Roberto Y si el equipo no se cierre Vamos a ver si Estrella Roja es capaz de ganar este partido Gracias a todos nuestros patrocinadores Jorge Luis Villafranca en el Master Principal Pues ahí está mi hijo en controles En la parte técnica Estaba pero calientísimo, es fresco Y agistadísimo Estaba Pajuilo Bueno Cuando vio al negrito del WhatsApp por primera vez Rico, rico Bueno y está atorado Serapio Alfonso Gómez Está atoradísimo el compañero Serapio Alfonso Gómez Cuando se va a cobrar Es un lateral que favorece al equipo San Rafael Patrocinado por Ligia Isabel Lainez, alcaldesa del Paraíso Patrocinado por Abraham Cafati Díaz Alcalde de Danil Gracias a Usados Alcántara Los repuestos más baratos los encuentran Usados Alcántara Rebaja de Olvan Medina Repuestos baratos americanos Y apareces a los mejores precios Repuestos nuevos Funeraria La Bendición Servicio de Lujo y Económico En Danil los mejores precios los tiene Funeraria La Bendición Gracias a Meditrauma Meditra 24 horas al día Atendido por el doctor Mauricio Méndez Moncada Vamos al juego Unas pelotas divididas Que llegaba yo a los ligeros del área Pero estaba cortado mejor Los defensas O la defensa central del equipo Estrella Roja Apoyándose en la línea terminal Para que se cobre un saque de esquina Que favorece al equipo San Rafael Patrocinado por Funeraria La Bendición Servicio de Lujo y Económico En Danil los mejores precios los tiene Funeraria La Bendición Luis Villafranca Se cobra el tiro de esquina Aquí hay peligro Y Ciorro Reyes Bueno se cobraba el lanzamiento de tiro de esquina Pero la pelota Muchos la buscaban No le dieron alcance Ese balón se fue de nuevo Por la línea terminal Para que se cobre ahora El saque de meta Que ya se cobró Saque de meta Que favorece al equipo Estrella Roja Gracias a Despensa Espinosa En el corazón del pueblo trojeño Contables y más Los expertos están en Contables y más José David Sosa Lira Es el jefe de recursos humanos De la alcaldía municipal Les saludo en esta transmisión deportiva Gracias a clínica del dolor y barris De la doctora Fátima Flores Y al abogado Miguel Antonio Carrasco Clic Porque con clic tienes tecnología Al alcance de tus manos Mensajes en la red Bueno mientras se salva la furia Dice acá Saludos desde la 16 de mayo Es San Rafael Le he dejado Dice otro por acá La lluvia trajo suerte Les dije Va a ganar la furia Para terminar el partido Y luego dice Esos narradores Tienen desecho El calzoncillo Mira usted Muchas gracias Pues yo creo que el mío No porque te manta Eso es lo que más rápido Se deshacen Bueno se acaba de salvar San Rafael En esta jugada compañeros Una vez cuando comenzó La moda de andar Sin calcetines El Vigerardo Se acercaron a un amigo Y le dicen Uy le dije Que bonito Esos calcetines Porque no andaba Y le dice el muchacho Y del mismo color Son los calzoncillos Son marcas naturales Vamos al juego Es el lanzamiento De puerta Que favorece Al equipo San Rafael A poder Juego la pelota Su propio guardameta El Romero De pierna derecha Haciendo el tiempo necesario Vamos a ver Que se va a realizar Cambios por parte Del equipo San Rafael Va a ingresar Luis Gerardo Romel Palma Nos luce acá Con el número 13 Por parte Es que dicen Que socamos nosotros Y tardaron tres días y medio Para cobrar ese penal Bueno Dice aquí Y Manuel Varela Esos narradores Si sacan Me llega Luego La árbitra No agilizaba el partido Porque me parece Que expulsó a uno De los de San Rafael Y no salía de la cancha Y por eso no se reanudaba Dice Ataca la furia Ataca el equipo Estrella Roja Vamos a ver Le está peleando Esa pelota Es el jugador Del equipo Estrella Roja Que estaba manejando Justamente Cristian Dubón Que estaba manejando La misma Pero se está yendo Por la línea lateral Para que se cobre Y saque de banda Que favorece Al equipo San Rafael Bueno Nos dimos cuenta Cuando lo expulsó Pero en efecto Si hay diez jugadores Por parte del equipo San Rafael Hay uno que salió Expulsado No sabemos Cuál fue el jugador Que salió expulsado Tal vez Corrogramos ahí Con los compañeros Roldán A que avanza la furia Mire que avanzaba La furia Le estaba pegando Justamente El jugador Camiseta número 5 Es Kioto Que le estaba pegando Con pierna derecha Pero no hubo brújula Para poder mandar Esa pelota Hacia la portería Se fue por un costado Cuando se va a cobrar Lanzamiento de meta Que favorece Al equipo San Rafael Steven Herrera Al 23 Bueno Alfonso Si no gana hoy Estrella Roja Se ponen serios aprietos Para el próximo campeonato Si de cara a lo que se viene Es complicadísimo Pero todavía falta un mundo Para esto Luis Gerardo Creo que un gol No está en los cuernos De la luna Y tal y como lo está Planteando el Estrella Roja Y con un jugador menos El rival de turno Puede que Finalmente No solo Empate Sino que remonte Este partido Tan complicado Bueno ya son 41 minutos Solamente quedan 4 minutos Más lo que agregue El árbitro Se trae la pelota Que le queda Al equipo de Rafael Lanzamiento de tiro libre Que favorece Estrella Roja Servifrio MD Le ofrece a usted Reparación de aires Con acondicionados Aires fríos En Servifrio MD Atendido por El señor Miguel Rodríguez Autorepuesto Nelson Le ofrece a usted Todos los repuestos Que necesita Recuerde Si no lo encuentran Autorepuesto Nelson Ya ni lo busque Autorepuesto Nelson En el barrio Abajo Aquí en Danil Clínica Santa Marta El doctor Marvin Rodríguez Le ofrece Atención médica Cirugía Y mucho más Estamos ubicados En la salida El paraíso Atendido por Marvin Rodríguez Médico especialista Bueno vamos a ver Ahí que fue lo que Indicó la árbitro central Una falta Estaba indicando Que le cometieron A el guardabeta Del equipo San Rafael Bueno pues gracias A fábrica De bloques Sega Gracias a fábrica De bloques Sega De nuestro gran amigo Marco Zelaya Fábrica de bloques Sega Le ofrece a usted Todos los bloques De 4, 6, 8 pulgadas Y los mejores precios Recuerda que contamos Con maquinaria profesional Ahora en la entrada La ceibita Gracias a Día Logistics Que le ofrece a usted Trámites aduaneros De importación Y exportación Estamos ubicados En la aduana De las manos Bueno vamos a dar juego Cuando estamos ya Llegando a los 43 minutos Son 43 minutos En la etapa De complemento Ya está A solamente 2 minutos Del tiempo reglamentario Lo demás será Lo que indique El árbitro central De este encuentro Conduciendo la pelota Es el equipo San Rafael Ahora le está quedando Para quien va a llegar Al área Va a llegar Va a llegar Va a llegar Sale cortando De nuevo Le queda aquí Para dar Rafael Una pelota Que llegaba A pegarle Pero la misma Se está yendo Al lanzamiento De puerta Que ya se cobró Es el equipo Estrella roja Ahora Tiro de esquina En un solo lugar En un solo lugar Búsquelo Búsquelo En funeraria La bendición Lo mejor En atención Y por supuesto Gracias A Meditrauma Médicos especialistas Le atenden El equipo Ahí mismo Se prepara el jugador Martín Maldonado con el número nueve, pero también está preparando carabina Emerson Cáceres ¿Quién de los dos será? ¿Quién de los dos será? Bueno, también tenemos a un tercero en discordia ahí que está disputando querer cobrar este tiro libre. Mientras tanto, le avisamos a toda nuestra familia ¿Verdad? Que ya se viene la categoría A en Libre del Paraíso, la octava liga mayor del departamento inicia con 16 equipos. Vamos ahora. Finalmente 16 equipos, Luis Gerardo Oye, una liga grande, realmente. ¿Qué le parece? Finalmente será entonces el jugador Martín Maldonado, Luis Gerardo. Tiro libre peligroso en favor. Ay, Dios mío, burrachoca dijo alguien por ahí. Cobró con todo a las manos del portero, Víctor Moreira. Cobró y el guardameta por ahí la le dice que no, que no, que no que no, que no, que no. Que no sea pelota soco a la gente ahí en el valle de Siria. Quedó solo el valle ahorita con esa, ese socón. Sí, estaban esperando que llegara. Hay otra falta. Bueno, pues está presionando. Sobre el equipo favorable, el equipo San Rafael. Debería terminar presionando que este partido debería ser la furia roja, pero es más bien el equipo San Rafael que está haciendo el presion en estos minutos. Es más, con un hombre menos no se ha visto para nada menos en el campo. Tampoco. Sabe parar bien sus muchachos, el profesor Roberto, acompañado de Fernando Cruz, directores técnico asistente y director técnico y asistente del equipo San Rafael. La pelota por todo lo alto, el portero que se queda con ella y vamos a ver este contraataque veloz. La gente que puya, salió de manos en corto, en terreno donde había bastante jugador del equipo, no era una zona despoblada. Vamos a ver, se lo piensa nuestro lateral de la derecha, la pasa para Justo. Vamos a ver qué hace Justo. Va corriendo a grandes zancadas, acomodando el pase que manda precioso el Chani que se acomoda, haciendo ahí la pared con el jugador, este número 17, José Funes. Funes combinando con Justo, Justo por allá por otra vez con Funes. Acá por este lado, vamos a ver Haaland, el vikingo, hace el recorte. A ver, la levantó de derecha, de tres dedos, el pase que llega, el contrarremate. ¡Penal! ¡Ay, penal, 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 penal! El árbitro marcó penal, Alfonso Gómez. Y tiembla todo el valle de Siria y se revuelca la defensa en un fulminante contraataque, puso el pase el popular Haaland, llegaron allá al contrarremate y la pelota en ese meleque se formó en el área, pegó en la mano del defensa del equipo San Rafael y justamente la señora juez Merlin Soto, que ha estado cerca de todas las jugadas, pita que hay lanzamiento penal. Bueno, no sé si captamos la repetición, Jorge Luis, no la teníamos para que hubiéramos mostrado, pero ahí penal, penal, penal en favor del equipo Estrella Roja, José Hicero Reyes. Así es, tal y como tú lo apuntas, hubo una infracción. La verdad es que él buscó la pelota y eso pues es decretado con lanzamiento de penal. Bueno, aquí se puede ir arriba. Estrella Roja, vamos Estrella Roja, ¿quién lo va a cobrar? Es el minuto 50. Y vamos a ver a la distancia, nos parece que es el mismo, el mismo que ajustició, se trata del jugador Jairo Rivas. Jairo Rivas. Al número seis, Jairo Rivas. Jairo Rivas. A cobrar lanzamiento de penal. Ajustició a la derecha en el primer lanzamiento. ¿Repetirá? ¿Irá al centro o irá a la izquierda? Y como diría el gran cantante panameño Rubén Blades, decisiones cada día. Esa es el lanzamiento de penal patrocinado por fábrica de bloques SEGA. Recuerde, todo en bloques, atendido por Marco Zelaya. En la entrada a la ceibita, ahí estamos. Al lado izquierdo, fábrica de bloques SEGA con todo en maquinaria moderna y los mejores precios de los bloques. Lanzamiento de penal en favor del cuadro Estrella Roja. Nadie, 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 absolutamente nadie sentado en el estadio Marcelo Tinoco. Todo el mundo. El reloj marca. Tic-tac, tic-tac. Minuto 51. El árbitro autoriza. Uno, dos, tres. Aquí va. Adentro que están vallando. Y gol, 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 gol. Es gol de Estrella Roja. Tráigala. La pelota al fondo de la red, Alfonso Gómez. El doblete histórico de Jairo Rivas pone arriba la furia en los estertores del partido en la agonía de este segundo tiempo. Nadie estaba sentado en el estadio Marcelo Tinoco. Y nadie se ha sentado aún. Siguen celebrando. La furia roja no solo empató, le ha dado vuelta al marcador, Luis Gerardo. Está ganando. Está ganando Estrella Roja y Cioro Reyes. Qué cobrado, qué bien cobrado el lanzamiento de penales. Justamente al parante superior de hecho, la portería encomendada Romero. Va fuertísimo el disparo y bien colocado difícilmente para llegar a esa pelota. Y bien apuntábamos nosotros de que se empataba el equipo Estrella Roja. Tenía mayores posibilidades de lograr el segundo tanto y es lo que se está haciendo en este momento. Y qué bueno para el equipo Estrella Roja. Hay que resaltar el trabajo de Christian Haaland, el vikingo. En esa jugada, gracias a él, se obtuvo este penal. Dígame, Alfonso Gómez. Pero finalmente el autor del gol es que a la distancia todos estos se nos parecen. Todos estos indios son iguales. ¿Quién fue? Chani Escoto. Y celebra doblemente Serapio Gómez. Y celebra doblemente Marco Zelaya y fábrica de bloques Sega con ese gol del Chani Escoto. Leonel, yo como no miro, yo me confío a lo que ustedes me dicen. No, y es que a la distancia se miraba el número seis, Luis Gerardo. Bueno, igual lo aprovechó el Chani y está ganando la furia dos por uno. Bueno, ¿qué tiempo jugamos Alfonso Gómez? Mi cincuenta y tres minutos, Luis Gerardo. Bodeguita Sosa con más de cuarenta y cincuenta años ya. Es un hervidero el Marcelo Tinoco. Bueno, son cincuenta años al servicio de la población danlidense. Bodeguita Sosa, rebaja de Olman Medina. Y por supuesto, ustedes que están pendientes de esta transmisión, el saludo a través de GB Titanes del Deporte. La gente siente que la furia despierta mañana con siete puntos en la tabla. Vamos a ver finalmente qué es lo que dictamina en estos últimos minutos. Ahí va el héroe de la noche luchando. Le llegaron con toda la carrocería. Hay una falta cuando finalmente el árbitro indica que esto finalizó el partido. Tres puntos valiosos para el equipo Estrella Roja, Alfonso Gómez y Cioro Reyes. Se van sobre la señora juez, parte del cuerpo técnico ahí del equipo del San Rafael. Le van a recriminar probablemente por el cobro del tiro penal. Llega la policía, entonces les está llamando al orden, pues finalmente qué sufrido, qué complicado este partido. Isidoro Reyes. Definitivamente no se incidió en el marcador por parte de la jueza en este encuentro. Yo creo de que nada es lo que están reclamando los técnicos de este equipo San Rafael, porque los dos fueron penales. Bueno, vamos a cerrar la transmisión porque está viviendo. Nos vamos. Gracias a ustedes por acompañarnos, Isidoro Reyes, Jorge Luis Vía Franca, Alfonso Gómez, Juan Carlos Núñez. Hasta la próxima. Vendremos con entrevista a través de la página.